Hola, hola, buenas noches. Hola, Junior. Hola. Hola, Junior. Hola. Ya dije hola. Y otra vez, hola, Junior. Dice Mochiu. ¿Cuántas veces me tengo que despedir? Hola, Junior. ¿Cuántas veces tengo que saludar? No, ya fuera de broma, ¿verdad? Aquí, mira. Aquí que agarré a mi hijo bien, cansadito, porque hoy estamos felices porque ya tuvo su primer juego de fútbol americano. Y llegamos con hambre porque yo también salí muy tarde de trabajar. Y saliendo de trabajar llegué corriendo al juego. Y ahorita llegué a preparar unos taquitos, mira. Pero a mi hijo no le gusta la lechuga mucho y le estás pulgando el taco como si fuera la cabeza. Mira, ha hecho los ricos taquitos. Aquí están los que me preparé yo para irme a la carrera. Mira, esto es lo bueno de tener comida preparadita. Llega uno corriendo. Mira, estos ricos taquitos. Sencillitos es lo que nos vamos a comer. Desde mi casa a la suya les comparto estos sagrados alimentos. Espero que Dios les provea hasta su hogar un taquito. De cualquier cosa, pero que no les falten los alimentos en su mesa. Mira, ahí tenemos a Junior. ¿Cómo te fue, hijo, en tu primer juego? Bien. ¿Cómo fue tu experiencia de ahora que estamos en esta situación de esta pandemia? Regresar al juego por primera vez. Pues todo regresó a la normalidad. Pero raro, ¿no? Porque no permitieron tanta gente. Bien. Y no, no estaba la banda tampoco. ¿Y por qué lo sacaron tan rápido del campo? ¿A quién? A ustedes, todos muy rápido. ¿Por qué se acabó el juego? Sí, pero ya ves que otras veces se quedan hasta el final ahí y hacen su... Pero no podemos tocarnos. Cándale, eso es lo que te decía. Que yo noté la diferencia. Regularmente, cuando Junior juega, cuando se termina el juego, cada juego, este... ¿Qué es lo que hacen, Junior? ¿Cantan el himno o qué hacen? De la escuela. Cantan el himno en la escuela, ¿verdad? Cuando se termina. Y yo hoy sentí raro. Porque se terminó el juego y no fueron los juegos al igual que siempre. Porque no se pueden tocar ni abrazar. ¿Y andaban con máscara, Junior? Cuando no tenían el casco. Noté eso. Yo como ya llegué a mediación del juego, este... Noté eso que los niños ya cuando iban caminando... Una negra, ¿se las dieron ellos o usted la llevaba? ¿La máscara? Ajá. ¿Cómo la dieron? Ah, sí, sí, mire. Las vamos todos los días a practicar. Sí, todo esto muy difícil. Muy, muy difícil, mira. Ya los voy a dejar con Junior porque vamos a comer algo. Nomás queríamos compartirles que nos dijera de su propia experiencia el juego. Pero se miró triste porque no permitieron la banda tocar. Todo raro, ¿verdad? Y también los boletos los están vendiendo reservados, ¿no? Sí, los boletos también, este... Tuvo él que reservarlos, este, con anticipación, con tarjeta de débito y, este... Y ellos ya controlan el cupo hasta en los juegos. Todo muy diferente. ¡Mmm, Junior! ¡Mmm! Ya se le atoró el taco al Junior. Menos mal que tiene buen espacio en la boca. Mira, estaba grabando a Junior y le digo que no es lo mismo aventar la cámara para enfrente que agarrarla uno para acá. Mira, ahí tenemos el platito. Ahorita sí voy a comer yo. Este, tuve un... Esta semana he tenido una semana muy pesada laboralmente. ¡Mmm! Voy a comer con ustedes. Aunque sea a través de este medio. Le perdí un taquito y el resto me lo voy a comer con mi hijo. He tenido una semana muy pesada laboralmente. He estado llegando muy tarde. Y es por eso que a veces me prevengo con comida. Esto es lo suave de llegar cansado y ya tener hecho. Y estoy contenta porque ya extrañaba estar en los campos. Ya extrañaba sentir esa alegría, esa adrenalina de ver a mi hijo jugar. Y gracias a Dios que tuve la oportunidad. Porque pensé que no te iban a meter, hijo. A jugar mucho. Pero sí te metieron. ¿Dijiste que no te iban a meter mucho? Porque estaba lastimado. ¡Oh! Mira, quise grabar a mi hijo de frente junto conmigo, pero no pude. No me torció el brazo. Me torcí el brazo. Qué chula de taquitos. Están bien ricos. Una ricura. Ni pa' qué. La comida sabe muy diferente cuando lo cocinas con amor. Y más cuando la comes con hambre. Sobre todo cuando lo disfrutas con cariño en la mesa con las personas que amas y quieres. Y es la familia. Así es que está muy, muy rica. Siempre y cuando disfrutas el taquito con las personas que quieres y con la familia, todo se siente sabroso. ¿Va, Junior? Dice, Junior. Porque tiene la boquita ocupada, mi hijo. Llegó con hambre. Y yo también ya me voy a ocupar comiendo. Solamente quería compartirles nuestra alegría. Que hoy fue el primer partido de mi hijo, Junior. Regresaron a los campos por fin. Se extrañaba sentir esa adrenalina. Y a pesar de que está la pandemia, como quiera, fue un juego bonito. Así es que ahí seguimos grabando nuestros pedacitos. Poco a poquito. Ahorita estoy un poquito ocupada. No me olviden. Ténganme paciencia. Los quiero mucho. Y estamos aquí grabándoles un poquito más en otro momento. Este es el primer juego de la temporada de mi hijo. El número 47 que miran ahí es mi hijo. El número 47 es mi hijo, Junior. Pero él ya jugó. Este es el equipo para que él juega. El número 47 es Junior. Este es el niño que va caminando ahí es mi hijo. El número 47 es el que va ahí de espaldas. El número 47 es Junior. Donde están esos tres juntos, el niño del medio es mi hijo. Mi hijo y tu madre. El número 47 ya nos jugaron ahorita y ya nos lo empujaron. ¡Felicidades! 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 Ya me extrañaba en estos campos, mi familia bonita. Mira lo que es ahora los Juegos con Kobe. Porque es esta situación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola amigos! Yo sigo siendo Ailey, o los que no me conocen sigo siendo Ailey. O si me conocen sigo siendo Ailey. ¿Qué van a hacer esta noche? Esta noche les voy a contar una historia porque había una amiga en la escuela que iba antes. Se llamaba... ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba esa niña Glessy. ¿Glessy? No me acuerdo su nombre, pero... No quería ser mi amiga y así que quiero que Brianna sea mi amiga. Bueno, Glessy no quería ser tu amiga. No. ¿Y tú cómo te sentiste? Sé que no quería ser tu amiga. Le dije, me importa. No me importa. Goya. Le dije, me voy a conseguir otra amiga. ¿Tú crees que Glessy fuera tu amiga? ¿Y no quiso? Era una bigotona. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y si tu amiga era una bigotona, porque era que era su amiga? No, me cayó gorda. ¿Después te cayó gorda o qué? Sí, después me cayó gorda, me dijo... Le dije, me importa. Te pederogaste, porque no quiso ser tu amiga y le dijiste que no te importaba. A pesar de que estaba bigotona. Y luego, ¿te cayó gorda? Sí. ¿Y al final qué pasó con tu amiga? Al final, ya no... Dijo... Cuando ya no quiso... Siempre, cuando iba en esa escuela, la maestra se llamaba Millonas. Había otra... ¿Millonas? Millonas. Había otra maestra. Mis Álvarez. Mis Álvarez? Sí. Esas eran las maestras que había. Las únicas maestras que me ponían a hacer... No los ponía a hacer nada. Pero en la escuela que tengo ahorita... ¿Esa sí te pone? Sí, esa sí me pone. Y te dejan mucha tarea. Me dejan mucha tarea. ¿A qué hora te duermes? ¿Cómo las... La una y media? ¿De la noche? Eso es muy tarde. No, la una. Vamos a regañar a la mochula. No, de cuando se termina la escuela, se termina a las dos y se duerme a la una y media. Porque la mochula pone a hacer tarea extra. Oh, acaba cansado y se duerme. Y se... Ajá. Y como la una y media se vuelve a dormir. Cuando llego de trabajo, ya están dormidos. Yo dije, ¿de la mañana no? No, se duermen a las 10. Estoy en la noche, pero a las 10 o 10 y media para cuando llega mucho de trabajo. Y tú quieres ahora que Brianna sea tu amiga. Sí, pero quiero que Brianna sea mi amiga y con ti. Y también, pero ella quiero que... Quiero que Brianna sea mi mejor amiga. Tienes que llevarla con Maggie. Para que como primas convivan más. Porque nunca me lleva con... Con... Aparte de tu prima, ¿quieres que sea tu mejor amiga? Sí, aparte de prima. Ah, mira qué bueno, mi amor. ¿Ya le dijiste eso? Y quiero que Sammy sea mi amiga chiquita para ser su... Su hermana mayor. No. Como de Diana. Eso soy... Antierna. ¿Y Sofi? Sofi va a ser... La... La... Reina. La reina. ¿La qué? Yo creo que va a ser la... 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 La hermana mayor de Violeta. Ah, entonces tú quieres ser la hermana mayor de Sammy y Violeta la hermana mayor de Sofi. ¿Cuánto tiene Sofi? Cuatro años, ¿no? No, todavía ella no cumple. Cuatro años creo que... Tres, ¿no? No, cuatro. Cuatro. Sammy cumplió tres. Porque Violeta... Porque Violeta... Porque Violeta tiene tres también. Y Briannita cumplió... No. Sammy cumplió dos. Ah. No. Sí, entonces como dirá... Sammy cumplió dos. Y también... Ah, sí. Ajá. Entonces... Ah... Esta... Sofi va a cumplir tres. Cumplió tres ya. Y... Va a cumplir tres. Ok, Violeta va a ser la hermana de Sofi. Ajá. No. Sofi ya tiene tres. Va para cuatro. No, Sofi es de diciembre. Oh, wow. Entonces Violeta está bien chiquita. Ya tiene tres. Violeta tiene tres. Violeta tiene tres. Va para cuatro. Sofi va para cuatro. Sofi va para cuatro. Sí. Ay, Violeta. No te lo he hecho. Creo que ya me confundí. Y el final, ¿en qué acabó la historia? Dije, entonces me voy a chavar de chiquita. Sí, de qué vas a chavarita. A chavarita. Sí. ¿En qué acabó la historia el último? Y... No, va a ser muy... La... Va a ser muy larga. Eso mejor luego, dice. Ahí, Lolo, continuamos con la segunda parte. Mucha. Y bye, sus amigos que se suscriban en el canal. Bye. Mira, ahí tenemos a Mochu. Que anda todo desde el lado. Es verdad, es verdad. Mochu lleva 28 años desde el lado. Déjame. Está loca. Tienes más pérdidas. Llega los 25. Llega los 28. ¿Cómo es? 14, ¿no? Ya casi voy a crecer. 14 años lleva Mochu desde el lado. ¿Cuántos años lleva desde el lado, Mochu? Déjame baño, ahorita vengo. No voy a bañar. Voy a ir en chamagosto. Ya me voy a ir yo, Mochu. ¿De dónde vienes? ¿Eh? ¿De dónde vienes? Venga, a la calle. Violeta, te vas a caer. ¿Dónde andabas, Mochu? Violeta, baja en la calle. ¿De dónde vienes, Mochu? De la calle. Mochu, mándale un... Mándale un saludo a Camila Villa, porque dice que está bien enamorada de ese hombre. Oh, sí. A la vez pasada estaba sentida porque dijo que... que no le mandaste ni un saludito, no nada. A Camila Villa. Ajá. Porque era un saludo para Camila Villa. Dice que es... Má, pero tomamos un saludo para una persona bien importante. ¿Para tu otra mamá, Aileen? ¿Eh? ¿Para tu otra mamá, tu fiel admiradora? Sí, Má, tenemos que... A las personas que nos quieren, tenemos que... Mira, pero Jenny no es celosa, ¿verdad, Jenny? No. Mándale un saludo a Camila Villa, Jenny. Gracias por... Dile que... Dile que... ¡Yo es celosa! ¿Quién es celosa? ¡Eso! Má, sí, yo soy celosa. ¡Ella está celosa! No, no, pero me echan la culpa a mí. Ven, Jenny no es celosa. La celosa es Aileen. Aileen era celosa. Jenny, ¿tienes salsita? A ver. Mira, aquí estoy con Jenny. Y me invitó este rico pollito, mira. Yo todavía estoy aprendiendo a grabar con la cámara de Maggie. Mira, con esa tortillita. ¿Cuánto tiempo? Me voy a cambiar. Espérate, Mochu. Voy a salir con los guantes. Espérate, Mochu, porque ya me voy a ir yo. Espérame. Nomás le estoy enseñando lo que me está invitando tu esposa. Mira. Se mira como una lucecita opaca, ¿no, Jenny? A ver si se grabó bien. ¿Me dijo mi papi? A ver si lo podemos lograr, Mochu. ¿Y qué va mal? A ver, Mochu. Yo quiero mandarle otro saludo a Camina Villa. A ver, Mochu. ¿A quién le quiere mandar el saludo? A Camina Villa. A esa bella mujer que está enamorada de ti. Y me quisiera conocerla, ¿ah? Porque se agradece y que te estimen mucho, que te digan que te quieren, que te quieren ver. Esa es que te sientes bonito. Pon mi casco, porque Jenny te va a aventar los vasos de la cocina. Sí. Y allá muchos saludos. Se me echan para afuera, me recoges tú, Chula, por favor. Se me echan para afuera. Si no me abren la puerta, tú vienes por mí. Ay, Mochu, te van a matar los carros cuando estás aquí corriendo. ¿Cómo te sientes, Mochu, de tener tus admiradoras fieles? La verdad estaba diciendo que quería ir a hacer video. Ya, yo le digo a Mochu que se abra su canal. Que nadie es preso. Pues como quieras ya hay... ¿Tú qué quieres? Sí, sí. Como quieras ya hay muchos youtubers, Mochu. Sí, pero... Este... No se trata de hacer video nomás, sí. ¿Entonces? No es cualquier cosa hacer video. A lo mejor mucha gente se avienta así nomás, pero no es cualquier cosa. Compartir tu vida. ¿Quieren conocer lo que es tu vida? Necesitamos preguntarle al público. ¿Qué opinan? Si quieren que sigan los youtubers de la familia Benítez o que paren ahí. A ver, yo quiero saber yo. ¿Qué opinan? ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que quieren ellos? Es lo que ellos quieran, no lo que uno quiera. Por lo pronto, ¿qué le vas a decir a Camila Villa? Tu fiel admiradora. ¿Eh? ¿Qué le vas a decir a Camila Villa? Pues un saludo para ella, especialmente porque... Porque me quede mucho y está atenta a los videos tuyos también. Y se agradece, ¿verdad? Que tenga buena voluntad. ¡Ese saludo! ¡Ese saludo! ¡Ese saludo! Dile que va a tener que ver el video completo con todo y comerciales. Por un mes. ¡Aquí te agrame! ¡Aquí te agrame! No sé, de verdad es sincero porque... ¡Aquí te agrame! Siete bonito que tienen, que te quieren, que te quieren ver y pues... ¿Y qué le mandan decir al resto de las suscriptoras? También un saludo para ellos. Que sigan apoyando tu canal también. Sigan apoyando acá a... ¡A la tía Gela, a la tía Gela, al guachigordo también apoyando! para guachi gordo está bien porque se los harían difíciles por qué se los harían difíciles gordo por qué se los harían difíciles pues este o no sé ¿tú no se los harían difíciles? yo en Madrid mientras haya vida y salud hay todo mucho si, si mariposita les gustó esta canción Aileen ya pues nos esperamos, ahorita yo me voy a cambiar nos vamos a salir invítanos a que se suscriban mucho al canal mi familia se va a quedar aquí en la casa y me voy a cenar con mis amigos en noche de chicos en noche de chicos ajá, en noche de chicos ah, ya, ya entonces tú eres de los matrimonios modernos que se dan un tiempo cada quien eh, yo no, yo no necesito nomás te lo das tú mucho no, y mañana le voy a sacar a mi conmigo ajá, mañana le voy a sacar a nosotros en realidad ahora lo hicieron a sacar a ellos pero no se trató así pero se lo vimos, se lo otorgamos a él ajá, ajá, ajá mañana le toca a Jenny mañana le toca a Jenny mañana le toca a Jenny el tiempo de familia mañana de seguro la Jenny va a estar comiendo en restaurant ay, mi niña como ya mamá, con esas tres está bien ya me calento tres de harina Jenny mira, aquí tenemos la cena ¿quieres una pastilla flaco? voy a comer primero ah, o que ya me comí tu pollo creo no, es que... no, es que se van a ir a un restaurante se van a ir al restaurante o que? si, vamos a salir con tus guachas ah, bueno, pues hay que te diviertas y cuídate bien y pórtate bien y no olvides tomar tus precauciones apropiadas ahora pues mira, las niñas están pasando su sleep over noche de película y disfrutando su fin de semana ¿qué película estás viendo Violetita? Grinch Grinch ah, Violeta dice que ahora ella ya no se llama Violeta ¿cómo te llamas ahora Violetita? Ana dice que ahora quiere que le digan Ana porque ella es fanática de Frozen la hermana de Frozen y yo soy Frozen la que tiene hielo Aileen ¿qué? te puso el señor Charlie Arroyo que te robaste el show que me quitaste el show ¿qué? ¿qué es Charlie? dice que la niña tan simpática todo el mundo dice que eres bien simpática y bien linda y que les gustó tu canción mira, ahí tenemos a Aileen Aileen que dice que quiere ser una youtuber dice les digo que eres este fanática de Maggie, ¿verdad Aileen? ¿miras todos los vlogs de Maggie? sí era Violeta, esa es vida cántate una canción Aileen voy a cantar la de amiga, yo casi no sé grabar y tú que te mueves bien harto voy a cantar la de la casa la de la casa la de la casa a ver cántate la de la casa ¿cuál es? se llama la jitomate la jitomate, Jenny no sé se llama jatitomate a ver cántala esto se inventa sus propias historias fa se llama jatitomate es hija de flechú es hija de flechú gota gota Violeta Ana le digo a Violeta y no me responde le digo a Ana de volante a ver mam a ver mam cómo te cortates dónde te cortates mam muy tímelo cómo te cortates la de la casa ¿cómo te cortates mam Mira, para todas las familias que tienen bebé chiquita en casa Los varones tengan cuidado Porque si no se van a cortar Cuando se están rasurando porque los niños pequeños Se van a cortar Ajá, miran y todo quieren hacer Miren y aprendan y cuiden a los bebés Aquí pasó un pequeñito incidente con Violetita La semana pasada cuando el cumpleaños de Sofie ¿Verdad Jenny fue? Mira, para todos los escritores nuevos que no la conocen Ella es Jenny, la esposa de Mochu La chica no es celosa pero tampoco se lo lleven Y si se lo llevan ya no lo retornen No, es broma, ¿verdad Jenny? ¿Pero no le dicen eso de verdad o sí? No Bueno, para los que ya la conocen ella es Jenny Para los que no la conocen sigue siendo Jenny Dijera ella A ver cómo se mira la imagen Porque mi teléfono estaba grabando muy feo Ahorita lo vemos a ver Mira, y como estábamos volviendo al tema Del tema de De Violetita Ah, ya la está hallando Jenny al modo Ay, perdón si la cámara se mueve un poco Pero Maggie me prestó su cámara porque dice que mi teléfono estaba teniendo muy mala imagen Y me prestó su cámara antigua Porque ella compró camarita nueva Para que le empiece a agarrar yo el modo Entonces el día del cumpleaños de Sophie Violeta no pudo ir al pori porque se cortó ¿Cómo fue un accidente? De Sammy De Sammy, de Sammy, de Sammy Corrección, sí es cierto mami, gracias por corregirme De Sammy ¿Qué fue lo que ocurrió con Violeta ese día Jenny? Se cortó Nos estábamos arreglando para ir Para que nos vinieras a recoger Y cuando sonó el teléfono creo Que era muy choco Y me estaba hablando Y fui para el baño Digo, fui para el cuarto de volada Y dejé a Violeta en el baño Arriba del banquito donde la peino Y cuando voy para recoger el teléfono Violeta me grita Me dice, mami, mami Y pues yo pensé que quería No supe que quería, verdad Y ya cuando contesté Ya estaba llorando Ah, que sustote, verdad Regresé para el baño Y ya estaba sangrando todo de aquí Y me dice Yo te estaba gritando Para preguntarte que era Mira Y ella pues sola se cortó el labio Aquí lo que quiere explicar Jenny Que en un descuido En cuestión de un segundo En lo que entró y salió De unos cuantos segundos Para agarrar el celular O tardaste Y fue de rápido Fue de volada En un descuido pequeño Que no es descuido Sino que fue atender el teléfono Muy de rápido Dejó a la niña en el baño Y la niña tomó uno de los rastrillos Y la niña yo creo que miró Al abuelito, al papá Y se quiso rasurar los bigotes Y por accidente se cortó Y un día antes Un día antes mucho Ya había limpiado el baño Y él tiene Ya ves que él es bien cuidadoso con eso Ajá Y si ya había tirado todo Todas esas cosas Como a él no le gusta que estén cosas Alrededor de las niñas Quilosas o Picos Cualquier cosa de eso No sé de dónde sacó ese El rastrillo El rastrillo No sé de dónde le ha grabado Por lo tanto Te llamaste tu buen susto Verdad De verla sangrando Y yo pensé que se había cortado Muy feo Y yo me fui al cumpleaños de Sammy Déjala cerrada mami Porque da nuestra memoria Allá adentro mi amor Este me fui al cumpleaños de Sammy Y me llevé a Aileen Pero me fui triste Porque no pudimos llevar a Violeta Y Aileen estaba preocupada Y Aileen estaba preocupada también por su hermana Aunque estaba en la fiesta Pero no estaba contenta ¿Estabas preocupada, mamá? Estaba preocupando por Violeta Estaba preocupada Sí Así es que a todas las mamás De la edad de Violetita O más chiquitos ¿Cómo se le ha llegado, mami? Mira, o niños Que no sepan tomar responsabilidad Porque son pequeñitos Porque no estaba el podio Si se llevaste a Violeta Y a mí no Me hubiera quedado en la casa Y me hubiera cortado el labio ¿Piensas que te hubieras cortado tú En lugar de Violeta? Sí, pero Me llevaste a mí Y andaba bien preocupada con ella Ajá Nos fuimos a la fiesta de Sammy Tristes porque Violeta se accidentó En concreto la recomendación aquí Para todos los padres Mamá, papá Hay que prestar mucha atención A los niños No dejemos navajas Cosas filosas O cualquier objeto Que nuestros hijos se puedan lastimar Si no quieren que pase un susto Ah, otra cosa también Acaba de hacer una travesura Violeta Mira Acaba de romperme Los niños Son muy Prácticos Hacer travesuras Mira Acaba de romperme Mi pulsera Que tenía Que me regaló mucho Cuando éramos novios Que fui a Guerrero Ya tenía más De siete años con ella Y me la acaba de romper Violeta ¡Guau! A verla, dámelo ¿Te la destruyó en un ratito? Sí A ver Ese pequeño de cosas De accidentes No es que se rompió Una simple pulsera Sino que los niños Se pueden comer esas bolitas O metérselas en la nariz Metérselas en la nariz Como la tía Gela Una vez de chiquita Se metió un frijol en la nariz Y eso ocasionó problemas Muy serios a mi mamá Y los niños Pueden hacer travesuras Grandes Y hacerse daños mayores Si no prestamos atención Esto más que compartir Es esta historia Del incidente Si yo fuera De Violeta Que se cortó con el rastrillo Es una alerta Para proteger Si yo fuera Violeta Y me metería Una bola De esas Me llevaría Me llevaría En el hospital Ajá Así es que Tenemos que ser Alerta Por los niños ¿Qué le dices A todas las mamás Jenny Que tienen bebés pequeños Y que son específicamente Emperativos O idiosos O simplemente Que no son idiosos Pero son curiosos Con las cosas Que no conocen ¿Qué les dices Después del susto Que te llevaste De ver a la niña Sangrando Y no saber Cómo parar La sangre Pues Violeta ahorita Su edad Porque está En que quiere saber Todo Qué es No Esa edad Los niños Quieren saber Qué es Las cosas Estas ¿Verdad? Y pues uno A veces también No le pone Tanta atención A esas cositas Ponerle más atención A los niños Como padres Recomiendas Que tenemos Que prestarle Más atención A los niños Totalmente De acuerdo Contigo Jenny Así es que Evitemos Pasar un gran susto Y prestemos Atención En los niños Las mamás Que tienen Niños pequeños Nietos Sobrinillas Prestar atención A los niños Porque a veces Pueden hacer Accidentes Graves Y explicarles Ajá Que eso puede ser Perjudicial Para ellos De peligro ¿Verdad? Así es que Pero ya Mira Los niños De volada Sana Violeta se cortó Su labio Y ahorita Ya anda Como si nada Eso es lo bonito De ser niños Ya con esto Los despedimos De la historia De Jenny Que se le cortó Violeta Y esperemos Que ya no ocurran Esta clase De incidentes Que ya Jenny Haga aprendido De esa lección Después si podemos Les grabamos Otro poquito Pero ahorita Por lo pronto La tía Gela Se va a echar Este rico Platito De comida Porque también Es bonito Un día No cocinar Y disfrutar De los alimentos Oh Jenny Te la destruyó Toda Y la rompió Toda Explotó Violeta No explotó Tú la reventaste Mamá Te pasan Los accidentes ¿Dónde Dejate Las brochas De tu huelana No sé O sea La perdí Accidente Ese fue Un accidente Ven Ella esconde Las cosas Le llama La atención Ese día También la abuelita En una brisa Se descuidó De sus brochas De maquillaje Y ya aparecieron No Y hasta la fecha No aparecieron Ah sí ¿Sí aparecieron? ¿Ondaban? En la mera esquiva Violeta Tiene la habilidad De esconder las cosas Una vez Ailey Mi mamá Tiene como una maña De quitarse Sus aretes Sus joyas Y ponerlas En la Cajonera Pero arriba Arriba Sí Y los niños Las pueden agarrar ¿Verdad? Y esa vez Ailey Estaba más chiquita Estaba más chiquita Ailey Y quiso agarrar A ponérsela Y se las Salió del cuarto Y ella las agarró Y se las puso Y las escondió Para que No se dieran cuenta De que las había agarrado Y al día siguiente Y al día siguiente Mi mamá andaba Busque y busque Toda la casa A ver dónde Se las había quitado Y dice Dice Es que ella las agarró Yo creo que Ailey las agarró Y yo luego Ailey va Y se lleva A mi mamá De la mano Y le enseña Donde las agarró ¿Y dónde las tenía? Debajo de la cama En la esquina De ella Y a la buena Que le dijo ¿Dónde está? Las agarró Prácticamente No se escondió Las agarró Para que no se perdieran Y luego Desde ese entonces Ailey las agarró Y las agarró Y las agarró Y las agarró Para que no se perdieran Escondió Hasta que mi mamá Ya compró Una cajita De esas cajitas fuertes Especial Ajá Para poner sus joyas Y mi mamá Le decía Yo siempre Porque mi mamá Siempre tiene esa maña También dejarlas En el baño Y le dice Le dice a mi mamá Ok Ailey Esta es la clave De la cajita fuerte Cada vez que las deje Yo aquí Tú las agarras Y las pones En la cajita fuerte Y es lo que hace ¿Se las guardas Hasta la fecha? Sí Y las cuidas En la cajita fuerte Tú le cuidas las joyas A tu mamá Ailey A tu abuela Sí A tu abuela Sí ¿Sí? Son Estas bolas Que se iba a meter Violeta en la nariz Una Dos Tres Cuatro No se las iba a meter Todas a Mare Que tuviera la nariz Tan grande No No se las Se las iba a meter Una ¿Sabes contar? Sí A ver cuenta Son Ok Voy a poner dos acá Vamos a ver Qué tanto sabe contar Ailey Y aquí son dos Ajá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Catorce No sabes Me estás aprendiendo No, sí sabes más Tomás sabes hasta el once Y yo Once, doce Porque luego es doce Trece, catorce Mateo Encate dos números Pero muy buen trabajo Son Hora uno Y dos A ver Empieza por nuevo Uno Se dice pie Dos Ajá Tres Ajá Cuatro Ajá Cinco Seis Good job Siete Mejor Ya sé cuándo estoy grabando Yani Ya leí Nueve No me digas que no estabas grabando Todo este tiempo Sí Catorce Diez Se te va a enfriar la comida Diez Ya me quedan estos Ajá Ailey ya despídete ¿Qué le dice la family youtuber? Ya pensé que si iba a meter Estos en la madre Ni que tuviera la nariz tan grande Ailey Ailey ¿Qué le dice la family youtuber? Pensé que si iba a meter Estos Estos Bolas Ok ya dámelos Para guardarlos Ya despídete Pensé que si iba a meter Estos Ya a nivel de los hilitos Sí Sí para que las regles Aquí en mi tita Se va a echar un Un platillo 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 Sí un platillito Un platillo Con una salsa Ajá Y esto Pico de gallo Con coquita Con cotita La coca No puede faltar el vicio de Jenny En esta casa Las cocas Lo que ya tomabas coca Sí Sí, sí tomo todavía Baja el pie Eres bien coquerota Vale A la mesa Bueno Violeta Di bye 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 ¿Qué le dice a la familia YouTube Ailin? Bájate la mesa Jenny ¿Qué le dice a la familia YouTube? Ya Saludos Saludos a todos Queremos que se suscriban Pero quiero ser Maggie Vlogs No que tía Gela Bueno Lo dejamos con Maggie Vlogs Pero está en el canal de la tía Gela Bye Ailey Bájate la leva